Hola, yo soy Jeanne del blog WhattaLife, y si me atienden, tucutum, 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 van a estar viendo un 24 horas leyendo conmigo, así que... Bueno, como dije antes, al fin voy a estar grabando el 24 horas leyendo conmigo. Tengo dos libros para elegir, que uno es Shine, de Jessica Zhang, ex Girl Generation, que me llevó hace unos días, lo compré por Book Depository. Y también tengo Hopendat, que también lo compré, pero sé a bastante ya, y creo que voy a leer Hopendat, o sea, me ganó con esto. Es rosadito, las páginas son rosaditas, así que vamos a darle ahora, es temprano, así que por un rato voy a leer, recién terminé de desayunar, así que... Nada, y tengo que ordenar ahí. Pero bueno, así que nada, voy a leer y después les voy a ir actualizando. Vengo a hacer un update, que leí el capítulo 1, y la verdad que, o sea, me gustó, sí, no me mató, el capítulo 1 está contado por Astor, el segundo está contado por Merlin, pero tal, el primero es por Astor, y... O sea, me pareció un poco superficial, algo que ya había leído en otros libros. Obviamente tiene características de este libro, que no leí en otros lados, pero un poco se asemeja. No me mató el primer capítulo, pero sí, claramente sí, me dejó con ganas de seguir leyendo. Y también les voy a mostrar lo que descubrí, esperen, porque miren, acá yo estaba leyendo y vi que esto se movía. Miren, miren. Prepará, que estoy mostrando. O sea, está muy bueno, no puedo, no puedo. Es muy lindo, son regiones de Hopeland, la verdad, o sea, lo descubrí, pero... De casualidad, no les voy a mentir, de casualidad. Está, la verdad, es fantástico. Yo, seguiré leyendo. ¿Saben qué me pasa? Es muy juvenil. Es demasiado, o sea, siento que quiero saltearme toda la parte de la introducción, porque están introduciendo los personajes que a mí, la verdad, me gustan. Ay, miren, parezco que tengo... O sea, están en la parte de la introducción, que a ver, no es que me moleste, pero están introduciendo los personajes, es muy infantil de la manera que lo hacen, así que... Voy a seguir leyendo, pero es que... No estoy siendo el round número uno, ¿eh? Para nada. Sigue. Escuchen esta frase. Bueno, si en algún momento querés tener una novia, me avisas. No estoy, no estoy, no estoy conectando con el libro, ¿eh? Para nada. A ver. Seguí leyendo un poco más y miren, miren con lo que me encontré. Yo la verdad es que no estoy pudiando. Los habitantes de Hopendat deberán encontrar matrimonio y tener dos hijos antes de los 25 años. De lo contrario, la corte les asignará una pareja. O sea, ¿qué, qué, qué? O sea, ¿qué estoy leyendo? O sea, yo entiendo que Pamela Estupia es una escritora juvenil. Muy juvenil. Yo no estoy pudiando. O sea, no, no. No estoy pudiando, posta, no estoy pudiando. No estoy pudiando. Aparte, no, no, como que no me introducen a ninguna mujer. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, detrás de cámara estuve leyendo bastante. Voy en la página 170. O sea, ah, creo que no he terminado ahora el capítulo que empecé. Pero, como está, son las 6 de la tarde, sigo leyendo. Voy por la página 170 y el libro como que todavía no... O sea, voy 170 páginas y yo de este libro no es que destaque mucho. Capazo y yo, igual no lo voy a terminar hasta que... O sea, no voy a terminar de leer hasta que no termine. Este filtro no me gusta, me hace como tostado. Pero, ta, hay algo que destaco del libro y es que son... Está muy bien editado, está muy precioso, eso sí. La verdad que estoy enamorado de la edición de este libro. Tiene unas páginas que están re lindas, ahora les voy a mostrar. Pero, ta, como que no. Como que no. Bueno, igual ahora me voy a dar una pausa para tomarme un cafecito. Pero, ta, o sea, no sé, no sé. No sé si termine, no sé si lo termina el libro ya, no sé, no sé. Bueno, la verdad que pasaron horas. Desde la última vez que estuve leyendo. Tendí la ropa. Y ahora estoy afuera, sentado. Tengo el libro aquí. Y, nada, voy a volver. O sea, había dejado por un rato porque la verdad que no estaba entre los otros. No estaba conectando con el libro para nada. Entonces decidí dejar. Capaz era yo, en ese momento no tenía ganas. Así que vamos a ver qué pasa ahora con el libro. Está mi cédula vieja. Como marca páginas. Tengo un montón de marca páginas, pero justo en este momento no encontré ninguno. Típico de lector, ¿no? Como que tenés mil marca páginas y usás el recibo del súper, ¿no? O soy solo yo. Pero bueno. Me voy a sentar a leer. Espero que... Espero que, no sé, espero algo. Espero que, no sé, que me guste. Voy por la página 171. Así que, nada. Lo quiero terminar. Lo voy a terminar. No, no puedo. Yo no puedo más con este libro. No puedo, no. O sea, lo único que me mantiene son estas páginas. O sea, yo enamorado de estas páginas, pero es que no puedo. No, o sea... No, no. La historia, no. Los personajes, no. No, no. No. No, o sea, no. No puedo. Miren, voy por la página... Iba a la 181 y voy a la 197 ahora y... Eso es todo, amigos. Creo que acá voy a dejar de leer. Ahora después bajo y les explico bien. Pero es que... No. No, simplemente no. Este video termina de una forma bastante triste porque son las 0042 de la noche y doy por terminado el libro. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar porque no puedo más. Básicamente, o sea, leí un poco más de la última vez. Ahora es que es la 287. Le voy a sacar una marquita porque ya apagué. O sea, me faltó nada. Nada para terminarlo. Ahí está la autora. Me faltó nada para terminarlo. O sea, iba a decir que es una pena, pero en realidad no es una pena. Porque no me gustó nada. Nada, o sea... Era... ¡Wow! No había llegado a esta parte. Tipo, ahora ya me hago spoiler, ya me da igual. Pero, ¡Wow! O sea, este libro en edición le gana a cualquiera. O sea, vamos a empezar por las cosas buenas. En edición le gana a cualquier libro que yo me haya cruzado. Es que... What? Yo, aparte, lo acabo de ver real. Lo acabo de ver. Es la primera vez en mi vida que lo veo. ¡Qué lindo! Un unicornio. No se dice ver. Yo creo que es como My Little Pony. Pero en edición este libro le gana a cualquier otro libro. Pero empezando porque las páginas tienen este borde. Que por dentro también es fantástico. La portada es... Preciosísima. Está muy bien cuidado por dentro. Tiene estas páginas que yo les mostré. Que ahora justo no estoy encontrando ninguna. Tendría que haber marcado. Pero o sea, tiene estas páginas que son muy lindas. Que... A mí me matan. Tipo... Es muy precioso. Está muy, pero muy bien cuidado. Los colores se ven muy bien. No tienen... Por ejemplo, en mi ejemplar, por ejemplo. No tiene ninguna falla. Ninguna nada. Y la verdad que... Diez puntos se llevó este libro en edición. Diez, no. Veinte mil millones. Porque... Hermoso. Y la página esta que acabo de encontrar ya la perdí otra vez. No voy a leer el final claramente. Porque tampoco me odio tanto. Porque capaz que algún día lo leo. Pero en fin. Les voy a decir qué me pareció este libro. La historia... Tiene una trama que es muy buena. Muy que se puede explotar. Una premisa que vos decís. Me encanta. Pero... No. No. O sea, la autora no me lo dio de la manera que yo quería leerlo. Y yo como lector me quejo. Claramente en este momento me quejo. Porque... Este libro es juvenil y está dedicado a jóvenes. Pero o sea, no. Cualquiera puede leer este libro claramente. ¿Y qué pasó? No me gustó. O sea, a mí no me gustó. Yo sentía que estaba leyendo... Yo hace muchos años leía novelas en Wattpad. Fanfic. De Five Seconds of Summer. Yo estaba leyendo algo parecido. Era algo muy... Anineado. Muy... No sé. O sea, se me pareció algo que ya había leído antes y hace mucho tiempo. Y ahora ya no leo las mismas cosas que antes claramente. Y este libro no me gustó. Hace siete años... Este libro hubiera sido mi favorito. Sin dudas. Sin dudas. Actualmente... No. No porque como les digo... Me está trayendo una historia de algo que ya vi mucho. Siento que es muy repetitivo. Todo el personaje cool. Otro personaje que no sé... No se tiene tanta confianza. Como que no... Tipo, quiere romper las reglas. ¡Wow! No. Ya lo vi muchas veces y esta historia es muy infantil. O sea, se me hizo muy infantil. ¡Qué horror! Yo diciendo esto, pero es que se me hizo muy infantil. Tiene diálogos que son como... Como que insinúan mucho al sexo. Como que se tiran onda entre ellos y... O sea, no lo sé. Yo no estaba para leer esto. La verdad que capaz que hay gente que sí le puede gustar. Porque yo sí comprendo que hay mucha gente que le puede gustar. A mí yo de hace siete años le hubiera encantado. Por eso lo sé. ¡Queen! Sigo descubriendo cosas. ¡Queen! Me encanta. A mí no me gustó. No me gustó. La verdad que me parece una pena, pero es que no... No me gustó. Miro para abajo porque está el libro acá abajo. Pero es que no me gustó nada. Espero que les haya gustado el video. Al menos a ustedes. Porque a mí leer este libro no me gustó. O sea, no me trajo ni una alegría. Nada. Dios. Me he apenado. Me voy muy apenada. Se me cae. No sé. Espero que a ustedes les haya gustado el video. Si es así, claramente le dan like y comentan. Gian hace otro con un libro que te guste. Gracias. Pero... Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.